Qué positivo todo, me gustan las... Mira, es más, otra noticia positiva. Omara Ruiz Urquiola y varias intelectuales opositoras cubanas han conseguido una beca en una universidad de la Florida. Muy bien, han logrado conseguir la beca de académicos reprimidos. Entonces, como estas personas han sufrido represión académica, todos sabemos que Omara Ruiz Urquiola fue despedida de la escuela de diseño. El caso de la otra chica de Costa Rica que no la dejaban entrar, ¿se acuerda? Así que, bueno, nada. Y las otras, hay otras que no conozco, me perdonan, ¿eh? No es que no las conozca, las conozco de cara, pero no me sé sus nombres. Así que, nada, felicidades. Y me alegro mucho por Omara. Un doctorado, una cosa que se tire. Esto es así. Y aparte, también consigue, además, un estatus, porque ya tú, al estar estudiando aquí, puedes gestionar un estatus migratorio para que no esté en ese limbo migratorio en el que ha estado la pobre Omara, ¿no? Con todos los problemas que tiene de salud y también esa inseguridad y ese tormento. Bueno, pues, me alegro por ella. Felicidades, Omara. ¿Anameli no aplicó? Parece que Anameli no calificó. Puede ser, a lo mejor no, a lo mejor tú sabes. O a lo mejor Anameli aplicó para otra beca en otro lugar. Acuérdate que Anameli salió de San Isidro directo para una beca en una universidad de México en medio del COVID donde las universidades estaban cerradas y todo. La abrieron para ella nada más. Así que, nada, en fin, felicidades. Qué buena noticia, me alegra la buena noticia para mi querida Omara Ruiz Urquio.